El día de hoy La noche No me pide para No me pide para No me pide para No me pide Ahí viene ¿Ves? No me pide para Ya ni le paran Estaban en el día El día de hoy La noche No, y a veces prenden La planta, la entera Ahorita hay que enseñar Pero a veces Así la vida O sea que ustedes no conocieron El billete anterior Por lo menos Es más estable El Va uno a la semana, a los 15 días, a buscar mercancía para Santa Bárbara y cuesta lo mismo. Trabajar uno un poquito más estable con los pesos. Música Con eso, bueno, tiro toda la semana para comer mi familia, que somos cuatro, mamis y señoras, cinco. Música Para comer nos alcanza a veces hasta ahí no más, no nos damos lujos, pero bueno, para comer hacia ahí no nos falta, pero como ser vestimenta y eso para los chicos nos cuesta muchísimo comprar. Música Música Bom, a inflação, ela tem provocado algumas alterações no consumo de alimentos na minha casa, então substituindo um pouco da carne vermelha por feijão branco, ovos, eu vejo uma diferença grande na ponta de luz também, essa inflação. Música 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 Música